El municipio de Ciudad Fernández fue sede de la primer mesa agraria que se lleva a cabo en el Estado, la cual estuvo encabezada por el alcalde Marco Antonio González Caso, el delegado del Registro Agrario Nacional y el procurador agrario del Estado, la cual tiene como objetivo capacitar y profesionalizar a las autoridades ejidales sobre sus funciones, por ello estuvieron presentes los comisariados de los 14 ejidos que existen en este municipio. Hoy iniciamos un periodo de capacitación prácticamente en los 1.450 núcleos agrarios, el parteaguas es Ciudad Fernández. La titular de Catastro, Rebeca Méndez, destacó la gestión del presidente municipal para que Ciudad Fernández sea tomado en cuenta en eventos de esta magnitud, donde se busca que la gente esté informada y capacitada para dar certeza jurídica a sus propiedades ejidales. Con esto se cumple otro de los compromisos hechos en campaña. La primera vez en el Estado de San Luis Potosí se realiza la primera capacitación en el marco jurídico agrario a lo que son las autoridades ejidales de los 14 ejidos del municipio de Ciudad Fernández. En su mensaje, el presidente Marco Antonio González Caso agradeció a las autoridades estatales y federales que hoy se congregaron en el edificio del Balandrán y en las direcciones involucradas para hacer posible una capacitación más que favorecerá ampliamente a los ejidos del municipio. Una capacitación que no se había realizado en mucho tiempo en enero. Estamos muy agradecidos con las autoridades estatales que nos visitan del Registro Agrario Nacional. Tenemos también la presencia de las autoridades estatales de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y de la Secretaría del Bienestar. El delegado estatal del Registro Agrario Ismael Carrillo Ávila comentó que Ciudad Fernández es el parteaguas en la capacitación que inició y que abarcará 2.450 núcleos agrarios. Destacó que es la tercera vez en un año que la institución acude al municipio a dar solución a problemas ejidales y anunció que en el mes de marzo se llevará a cabo una jornada de justicia itinerante. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.